Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, John Barry está presente. Muy buenas tardes República Dominicana, saludos aquí con John Barry, Cinevisión, Canal 19 para toda la geografía nacional. Déjenme decirle que en los colmados, en las casas, en las calles del sur, del este del país, de toda la capital, del gran Santo Domingo, de la parte que nos representa muchas veces, que es el este, Higüey, la Romana, igualmente nuestros amigos que nos siguen en el sur, muchas personas de San Juan de la Maguana. Ay, tengo que saludar los amigos de San Cristóbal, que están con nosotros también. Realmente, todos los televisores encendidos. Ustedes saben lo que ocurre cuando no hay energía eléctrica en algunos sectores que directamente vienen a Cinevisión, Canal 19, para ver las líneas de control diamante, para poder decir, TITUA, TITUA, TITUA. Emerge vertiginosamente una semana extraordinaria. Noviembre, penúltimo mes del año, el mes número 11. ¿Saben ustedes lo que nos hemos enfocado sobre la base de los números del fin de semana? Hoy nosotros empezamos a vivir estas nuevas pruebas, teniendo una repercusión extraordinaria. Hoy, día jueves, ¿a cómo estamos hoy, muchachos? Diecisiete. Tímidamente no. ¿A cómo estamos hoy? Diecisiete. Tenemos un fin de semana, viernes dieciocho, sábado diecinueve, y domingo veinte. Y domingo veinte. Es decir, hay que enfocarse realmente sobre la base de éxito y de prosperidad. Todavía la línea del veinte, que es la línea sagrada de control diamante, sigue causando estragos. Y hoy mismo tuvimos con ese veintinueve otro TITUA. ¿Saben por qué? Porque es otro de los números que dimos cuando aquella tripleta se convirtió en palé. De manera que les voy a recomendar, aprovechen ser parte de control diamante llamando a los teléfonos de oficina en la capital dominicana 809-236-8705. Este sábado, este mismo sábado, desde las tres de la tarde, usted puede ir a consultar personalmente. Mucho mejor tener la oportunidad de hablar con nosotros y saber cómo jugar para ganar. Frente a Colorvisión, Emilio A. Morel, en la ensanche, la fe de la capital, Emilio A. Morel 41, frente a Colorvisión. Usted llama, usted puede ir a consultar para recibir sus líneas poderosas, que están demostrando que los números no se dan después de salir, sino antes de salir. En Santiago, el Centro de Comunicaciones, 809-724-0272. 809-679-5607. 809-679-5608. Los teléfonos en pantalla, para que ustedes tengan la oportunidad de recibir sus líneas, sea parte de las ofertas de control diamante, sea un diamante gol, que recibe ahora una práctica especial, dos números para una sola lotería. Dos números para una sola lotería. Realmente diamante gol por todas partes. Las personas igual, que vamos el domingo 11 de diciembre para Andy Ranch al evento denominado ¡Navidad Palcibao! Desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, gente de La Vega, Cotuí, Salcedo, Puerto Plata, Tenares, Moca, Villa Tapia, San Francisco de Macorís, todo Santiago, 14 provincias, igual gente del sur y el este del país, porque a las 6 de la tarde vamos a dar titúa, 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 a lanzar los cañonazos que son los números, las líneas que van a producir dinero, billete, papeletas en estas navidades. De manera que sea parte de control diamante, los banqueros están temblando, tienen una cosa, no quieren vender el palé 0628, no quieren vender el palé 0628, no quieren vender 2662, porque cada vez que emitimos una línea, ellos se ponen de esa forma. Ojo con el 20. Maestro, nos dirigimos a la pizarra para darle algunas informaciones importantes. Esta línea, esta línea es una línea que está en alerta roja, una línea que está en alerta roja. Es importante saber que el número sagrado de control diamante es el 20. Ya lo tuvimos como 02, el inverso, con un palé 0226, que realmente el 26 aún queda en observación. La pareja 66 es la pareja de proyección en este fin de semana, en estos días posteriores. Y naturalmente siempre las personas nos dicen, ¿cuál es la combinación que usted entiende tiene mayor probabilidad de lograr un resultado? Pues nosotros le vamos a decir, realmente nosotros queremos que ustedes hagan una combinación con el 06 y el 20. De esa manera tienen una proyección. Si usted quiere líneas que son de manera interna, directa para los miembros, sea parte de control diamante. No tenemos Facebook. No hacemos negocios en Facebook. Cuidado. El WhatsApp nuestro es 829-326-6224. Para que denuncie cualquier persona. La cuenta de control diamante está a nombre de control diamante. 252-0011-844. Es la cuenta del Ban Reservas a nombre de control diamante. No es a nombre de María, ni de Pedro, ni de José, ni de Carlos, ni de Ana, ni de Luis. Es a nombre de control diamante. No se deje sorprender. Hay Facebook con mi foto, con nuestra imagen. No son ciertos. Ustedes tienen una proyección. Tengan un feliz resto del fin de semana. Una alerta con esas líneas que aún faltan por salir, tanto del 13 al 19, como del 20 al 29. Líneas que faltan por salir, que ustedes ya la conocen y los miembros saben cuáles son. Me estoy refiriendo cuáles son. Un abrazo fuerte. Una sonrisa plena. Dios les bendiga. Sigan aquí con John Berry porque se siente, se siente. John Berry está presente. Se siente, se siente. John Berry está presente. ¡Lituá!